Seguimos informando en RTP Informa junto a Ergen Pastel. Gracias Jorge Luis, así es, estamos acompañados de Silván Gessage, el exdirector de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información de Bolivia, ATSIP. Usted seguramente ha escuchado hablar acerca de la firma digital, ¿sabe que esto le permite al ciudadano realizar sus trámites de forma más efectiva, más rápida y de manera segura por Internet? Justamente sobre ese tema vamos a conversar con nuestro invitado, gracias por estar en el sistema RTP. Coméntanos por favor, ¿cuáles son las características que tiene esta firma electrónica? Buen día, gracias por la invitación. La firma digital es un mecanismo tecnológico que existe en el mundo desde muchos años, 10, 15 años en varios países hasta de la región que lo han implementado desde tiempo. Y en Bolivia desde 2011 ya tiene valor legal y desde hace un año ya está en uso en las entidades públicas, en el sector de exportaciones, por ejemplo. Y su virtud principal es de dar valor legal, probatoria, para cualquier trámite digital. Significa que es un elemento clave para poder dar toda la seguridad jurídica para los intercambios de información en línea. Es clave para poder desburutatizar. Silvan, a ver, tratemos de aterrizar en un caso específico. ¿Qué tipo de trámite se puede hacer? ¿En qué momento entra la firma digital? El trámite más exitoso con la firma digital hasta la fecha es en el trámite de exportación de materias, lo que sea, a través de la aduana nacional, todos los exportadores tienen este dispositivo que es un token que contiene la información para realizar la firma digital. Y simplemente cuando tienen que declarar una mercancía para hacer algún tipo de exportación ya no llenan ningún papel, simplemente entran o por su tablet, por su computadora, llenan el formulario con los 3, 4, 5, 10 datos que necesitan para describir su mercancía, su destino, y esta declaración con el token lo insertan, ponen su PIN, y eso firma el documento de forma que es una declaración jurada con todo el valor jurídico necesario y nunca pasa por el estado de papel, todo fluye inmediatamente, lo puede hacer desde su casa, su oficina, etc. Perfecto. El éxito que ha tenido esto en Bolivia se refleja en un trabajo, si vale el término resumido, para los exportadores, qué es lo que, qué repercusiones, si vale el término, han tenido. Es muy grande, están muy felices los exportadores, los transportistas, etc., porque eso tiene un costo de aproximadamente entre el material, la compra del certificado digital, que se necesita como 400, 500 bolivianos por año, pero se ahorran todos los viajes hacia la capital, pueden desde su oficina realizar, no necesitan mandar mensajeros, se ahorran papel, les implica tanto la vida que están todos muy conformes con este servicio. Este trámite sí lo pueden hacer de forma normal, si vale el término, pero esto les lleva mucho tiempo, principalmente a la gente que vive en el interior. Sí, en realidad han hecho un despliegue paulatino en el país, primeramente para las exportaciones en los aeropuertos internacionales, y ahora han salido últimamente en las diferentes fronteras del país, y es de uso obligatorio, de forma que todos los exportadores lo tienen que usar, entonces estamos con 2.000, 2.500 personas que ya cada día usan eso. ¿A qué otras áreas podría llegar desde el estudio, desde la óptica que tienen ustedes? Cualquier tipo de trámite, simplifica todos los trámites, y de hecho se está haciendo la AGETIC, que es la agencia de gobierno electrónico que es de reciente creación, y ha trabajado con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, está trabajando con el Ministerio de Justicia, Notariado, etc. Y hay varios sistemas que usan eso, significa que un estudiante de una universidad privada que tiene que ir a defender su tesis, ahora simplemente entra en un sistema y hace clic sobre un botón, y ya se está haciendo por detrás todo el proceso, la universidad envía su historial de notas al Ministerio de Educación en forma digital, antes yo he ido a ver, era más o menos de este tamaño, el expediente de cada estudiante, entonces tenía mucha gente revisando de manera poco eficiente, no es que sean poco eficientes los funcionarios, sino que el proceso como tal era muy burocrático, con eso en vez de dos meses aproximadamente para obtener una fecha para defender su tesis, dura dos o tres días, entonces es drástico lo que se puede obtener a través de la firma digital y de la simplificación de trámites que se tiene que realizar al mismo tiempo. Lo que significa que en trámites que se tienen que hacer de forma frecuente es ideal tener este sistema. ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto le cuesta a una persona este sistema? Cuesta, hay dos costos, el primero es el costo del dispositivo, que es como digamos la tarjeta de crédito, que cuesta en el mercado más o menos 200 bolivianos, y adicionalmente... Adicionalmente... ¿Eso anualmente, no? No, eso es una vez, es como una tarjeta, se usa una vez, pero después se paga un costo anual para hacer la verificación de la identidad, porque eso es la clave, es poder determinar con seguridad que la identidad es la correcta, entonces el proceso de verificación de identidad, eso se cobra por año, es de 195 bolivianos por año. Silvan, tú que estás dentro de este tema de tecnologías, ¿tú crees que de un tiempo a esta parte la persona no necesite salir de casa para poder realizar todas las obligaciones que tiene durante el mes? Sí, la gran mayoría sí. En realidad, algunos trámites no son posibles de evitar la parte física, ¿no? Hay una verificación de identidad, a veces hay trámites complicados de derechos reales donde hay que ver los planos, etcétera, pero digamos los 80% de los trámites sí se podrían hacer en casa. Bueno, yo quiero agradecerte mucho, Silvan, por tu visita, y estaremos, bueno, nosotros atentos a estas novedades las cuales están trabajando desde la institución a la cual tú perteneces. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí está, hemos conversado acerca de esta novedad interesante para muchos, sin lugar a dudas, la firma digital. Silvan, la SED nos ha acompañado, el director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información de Bolivia, ATSI.